Vale, pues hoy voy a explicaros cómo se limpian las paredes de los acuarios. Esto es una pieza de dos imanes que se compran en cualquier tienda de peces y por este lado tiene la pieza con la palanca y por ese otro lado tiene el otro imán. Y entonces lo que se hace es moverlos así con lo que vamos limpiando toda la suciedad que se acumula en los cristales que aunque no lo parezca es mucha. Y si no habéis limpiado nunca el acuario así pues la tendrá bastante agarrada esa suciedad y hay que insistir un poco. Normalmente los peces si no están acostumbrados a ver esto se asustarán al principio. Quizás se asusten mucho pero bueno, se acaban acostumbrando. Y se va haciendo así con paciencia. Y bueno, como mi acuario es de 66 litros tiene unos cristales que no son demasiado gruesos con lo que los imanes hacen bastante fuerza y los limpian muy bien. Si fuera un acuario de ciento y pico litros o más los cristales serían bastante más gruesos y el imán haría menos fuerza. Por eso para ese tipo de acuario tan grande lo mejor es comprar otro tipo de instrumental. Cuando se baja por aquí abajo hay que tener cuidado de que el imán no se abra de que no se separen y cojan granillos de tierra del fondo porque entonces arañaría todo el cristal. como eso hay que tener mucho cuidado. Y aunque parezca que no, cuando se termina de hacer esto por todo el cristal se nota bastante la diferencia. Claro que eso es a simple vista porque por la cámara poco se nota. No capta tan bien los detalles como para eso. La verdad es que hacer esto mientras se graba es bastante difícil. Cuando se baja por aquí se hace más despacio para que no coja piedra entre los imanes pero también hay que pasarlo hay que pasarlo así por el cristal porque por esta zona de abajo suele ser por donde más suciedad acumula. Ya os digo que los acuarios grandes no es que no se pueda usar sí se puede usar porque yo de hecho lo uso en el acuario de ciento y pico litros pero no queda tan limpio el cristal. Así que bueno, en la tienda tendréis otro tipo de aparatos para limpiar bien esos cristales. como en este vídeo lo estoy haciendo en forma de tutorial tampoco voy a tirarme mucho tiempo haciendo esto solamente de forma demostrativa para que podáis verlo y cuando lo limpio más tranquilamente pues lo hago más despacio y tardo bastante más tiempo. y luego ya si lo quieres pasar por la zona de atrás del cristal de atrás pues tienes que complicarte más. Pero bueno, es algo que de vez en cuando hay que hacerlo. Tampoco es una cosa obligada pero le da bastante vistosidad al acuario y a la larga es algo bueno porque en realidad estás quitándole, digamos unas ciertas algas al acuario algas que también se consumen nutrientes del agua y esos nutrientes pues le vienen mejor a las plantas. Ya sé que parece una tontería pero es así. Bueno, ya hemos limpiado la pared frontal y si quisiéramos girar a la otra pared se puede intentar hacer así y se gira solo. A mí no me sale mucha suciedad porque ya os digo que yo lo hago de vez en cuando entonces no se ve pero a vosotros si no lo habéis hecho nunca la primera vez que lo hagáis notaréis que sale mucha suciedad. Entonces lo que os recomiendo es que si os pasa eso esperáis a que el filtro haya limpiado toda esa suciedad que quede flotando por el agua y una vez que que se haya limpiado pues hagáis una limpieza del filtro. Así que ya sabéis si vais a hacer esto pues no limpiéis el filtro previamente y esperar a hacer primero esto y después limpiar el filtro. y bueno ya suficiente por hoy hasta mañana no no Gracias.